Desde esta jornada la población en general podrá acceder a la información bancaria del presidente del estado Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera, luego que estos renunciaran al derecho del secreto bancario. Las personas deben acceder a la página www.uif.gov.bo, buscar en la parte superior la pestaña que dice renuncia de secreto bancario. Desde allí serán direccionados a los nombres de las personas que renunciaron voluntariamente al secreto bancario. Los primeros son el presidente del estado y el vicepresidente. Es la primera vez, el primer presidente del mundo que va a tener publicadas sus cuentas en el internet. No existe ningún otro presidente del mundo, de ningún estado del mundo que tenga publicadas sus cuentas de internet. Algún presidente en África solicitó esa publicación y finalmente no la hizo formal. En este caso se hizo formal y la primera UIF del mundo, de todas las UIFs del mundo que recibe la solicitud del presidente es la nuestra. La información de ambas autoridades es mostrada desde enero del 2006 hasta la fecha, misma que será constantemente actualizada para brindar datos claros y transparentes. Cuando ven número de cuenta, los últimos números son XXX. No hemos publicado el número exacto de la cuenta debido a que si se publicara el número exacto de la cuenta, cualquier persona de mala fe podría hacer un depósito enorme en la cuenta e intentar dañar la integridad financiera de la economía del presidente o del vicepresidente. Así que en ningún caso vamos a publicar los tres números finales de la cuenta. Importante recordar que el secreto bancario de acuerdo a la constitución política del Estado es un derecho de todas las personas naturales o jurídicas, gozando del derecho a la confidencialidad de su situación financiera, a no ser que éstas renuncien de manera voluntaria. En la hoja web está colgada esta nota, el formato de esta nota, el formato de esta nota en la cual cualquier autoridad, ministros, gobernadores o alcaldes pueden hacer llegar esta nota a la UIF y vamos a proceder a solicitar a todo el sistema financiero que nos den sus cuentas y sobre la base de todo el sistema financiero vamos a hacer este resumen. Conforme al establecido en el artículo 20, inciso segundo de la ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, Marcelo Quiroga Santa Cruz, del 31 de marzo del 2010, podrán presentar ante esta entidad, la unidad de investigación financiera, su renuncia voluntaria al secreto bancario de manera voluntaria a cualquier persona del territorio nacional, para lo que deberán remitir una nota dirigida a la dirección general ejecutiva.